Bienvenidos al tema de elasticidad este tema es una aplicación de los conceptos estudiados tanto en la oferta como en la demanda si nosotros tenemos claros esa conceptualización anterior para ustedes les será muy fácil entender esta temática pero voy a dar una explicación breve respecto de la aplicación de los conceptos de oferta y demanda que se reflejan en la elasticidad aquí tenemos el concepto de elasticidad precio de la demanda entonces recuerden que cuando hablamos de demanda nosotros asumíamos un rol de compradores o de consumidores no cierto entonces la elasticidad muestra o explica la sensibilidad que tenemos los consumidores ante variaciones del precio del bien o servicios se viene expresada por la fórmula que muestra la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio esta relación nos da cinco tipos de resultados cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a uno hablamos de una demanda elástica cuando la elasticidad es igual a uno hablamos de una demanda unitaria cuando es menor a uno hablamos de una inelástica cuando es infinita hablamos de una demanda extremadamente inelástica y cuando es igual a cero hablamos de una demanda extremadamente elástica veamos todos estos resultados explicados graficamente decimos que cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a uno tenemos una demanda elástica que significa significa que de que los consumidores somos muy sensibles si somos muy sensibles ante una pequeña variación del precio si si ustedes miran la gráfica si expresamos más sensibilidad ante una pequeña variación del precio cuando es unitaria nuestra sensibilidad es similar en proporción a la variación del precio cuando es inelástica hablamos de que somos poco sensibles ante la variación del precio esto es propio de bienes que son necesarios no cierto entonces si cambia el precio igual nosotros seguimos comprando la misma cantidad o una menor proporción porque no estamos reflejando mucha sensibilidad debido a que esos bienes son necesarios lo contrario a los bienes a la demanda cuando es elástica ahí hablamos de bienes que son de lujo bienes suntuarios bienes que no son necesarios para nuestro diario vivir pero tenemos los extremos cuando la elasticidad precio de la demanda es infinita hablamos de una demanda que es perfectamente elástica es decir que a cualquier variación del precio nosotros seguimos comprando la misma cantidad esto es propio de aquellos bienes que son extremadamente necesarios el agua potable la energía eléctrica este el transporte son extremadamente necesarios para llevar una vida tranquila entonces si sube el costo de la energía eléctrica que hacemos no pasa nada no es que dejamos de consumir menos seguimos consumiendo la misma cantidad si sube el costo de transporte público que pasa no pasa nada no vamos a utilizar taxis sino que vamos a seguir utilizando el transporte eso es de aquellos bienes que son extremadamente necesarios no ustedes pueden ver una curva vertical que es paralela al eje de las ordenadas es decir al eje donde está representado el precio y el último resultado que nos arroja la elasticidad precio de la demanda es cuando esta es cero hablamos de una demanda perfectamente elástica es decir como no varía el precio pero si varía la cantidad que nosotros compramos esto es para aquellos bienes que son extremadamente de lujo bienes que son extremadamente suntuarios si por ejemplo el oro si las joyas o sea bueno está bien que necesitamos pero no es algo que nosotros que si no tenemos una joya no vamos a poder vivir sube o baja el precio de nosotros subimos o bajamos perdón las cantidades que compramos de oro y el precio se sigue manteniendo o sea no es no somos muy sensibles es decir mejor dicho somos casi nada sensibles ante las variaciones de las cantidades sobre un precio dado así como tenemos elasticidad precio la demanda tenemos también el concepto de elasticidad precio cruzada de la demanda cuando hablamos de elasticidad precio cruzada de la demanda hablamos de la relación entre dos bienes entonces la fórmula se expresa como la variación porcentual de la cantidad demandada del bien 1 sobre o entre la variación porcentual en el precio del bien 2 cuando esta elasticidad arroja resultados positivos se explica una relación de bienes sustitutos y cuando arroja resultados negativos se explica una relación entre esos bienes que son complementarios vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta como en la demanda hablamos de sensibilidad de los consumidores o compradores en la oferta hablamos de sensibilidad de los productores o vendedores no es cierto esta elasticidad muestra que tan sensible es el productor ante variaciones del precio del bien o del servicio viene dada por la fórmula que está en función de la variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual del precio y al igual que en la demanda también tenemos resultados que nos explican que cuando la elasticidad precio de la oferta es mayor a 1 hablamos de bienes una demanda elástica que se muestra sensibilidad ante la variación del precio cuando es unitaria hay una igual proporción en la sensibilidad ante variaciones del precio en las cantidades cuando la elasticidad precio de la oferta es menor a 1 hablamos de una demanda inelástica es decir de bienes necesarios recuerden ello por favor hablamos de que no hay sensibilidad ante la variación del precio cuando la elasticidad precio de la oferta es infinita hablamos de una demanda perfectamente inelástica si es decir de aquellos bienes que son necesarios para nosotros y cuando la elasticidad precio de la oferta es 0 hablamos de una demanda perfectamente inelástica que es decir de eso se termina de esta demanda perfectamente inel mereu Gracias por ver el video.